Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Paco Obo. En este canal encontrarás sobre todo coleccionismo, cultura, arte, cine, música, entretenimiento en general, cosas que me apasionan. Quiero compartirles en esta ocasión parte de mi colección de la compañía cervecera Toluca en México, la primer cervecera comercial en México, fundada en 1865. Disfruten el video. En esta foto pueden observar la fachada original de la compañía cervecera Toluca en México, que aún sobrevive en la capital del Estado de México, en la ciudad de Toluca. También algunas carretas, camiones con los que distribuían la cerveza. Y como les comentaba, en 1865 fue fundada esta cervecería por el suizo Agustín Marendas. Para 1875, también suizo el señor Santiago Graff se la compró al señor Marendas. El señor Graff comenzó a fabricar una cerveza tipo Ale, con el sistema de fermentación alta. Para 1880, la demanda había crecido muchísimo. México se encontraba en un momento de modernización, de crecimiento. Las vías del tren se extendían hasta la frontera con los Estados Unidos. Y el miedo de que las cervezas gringas invadieran el mercado mexicano era latente. El señor Graff entendió las necesidades del momento, del país, de la modernización y construyó una fábrica de hielo. Con lo cual, la calidad de su producción mejora muchísimo hasta dar a luz la primera lager de la historia del país. La Toluca Lager. Dicha cerveza no solamente era la favorita del público mexicano, sino que era la única cerveza clara elaborada en la década de los años 80 en el siglo XIX. La Toluca Lager mantuvo a raya a todas las cervezas de la competencia. La cervecería de Graff iba viento en poca. Por lo tanto, invita para invertir a la comunidad germánica de comerciantes y financieros de la Ciudad de México. Así, en 1891, se constituyó la sociedad anónima Cervecería de Toluca y México. La historia del señor Graff es muy interesante y muy vasta. No me alcanza el video para contarles cada detalle de su vida, pero no se dedicó solamente en evolucionar la cerveza, sino en adquirir más cervecerías, en ampliar su negocio, en adquirir fábricas de vidrio. Para el año de 1909, llegó a fabricar casi 10 millones de botellas. Algo peculiar de esta compañía cervecera es que son los creadores de la icónica cerveza Victoria, ícono de México y del mundo. Pero su logo no siempre fue así. El primer emblema que tuvo fue un águila germánica. El segundo emblema que tuvo fue un gallo. Y aproximadamente para 1908, el logo que tuvo fue al rey Gambrinus, rey de la cerveza. El señor Graff fallece en 1904. En los siguientes años, la compañía seguía creciendo muchísimo, extendiéndose en todo el país. No fue hasta 1915 que de verdad empezó a tener problemas originados por la Revolución Mexicana. Por lo tanto, todos los movimientos sociales, los cambios que había en el país, en 1921, tiene su primer huelga. Y para 1922, está ya su segunda huelga. Los siguientes años, hasta 1935, fueron años de problema tras problema. Y en 1935, deciden vender sus activos y la propiedad de sus marcas a la cervecería Modelo. La cervecería Modelo, al adquirir a la compañía cervecera Toluca en México, rescata a dos cervezas. La Pilsner Toluca, la cual desaparece después de algunos años. Y la más famosa de todas, la cerveza Victoria. Y desde el principio, su publicidad era, y la Victoria, que también es nuestra. Dicho eslogan, hasta la fecha se utiliza. Y dicha cerveza, hasta la fecha, es una de las más emblemáticas de México. Y pues aquí les enseño algunas piezas de mi colección. Como esta charola, que es una belleza, porque te muestra Toluca cuando era nada. De verdad, eran milpas. Y en primer plano, está la cerveza Victoria. Y al fondo, está el nevado de Toluca. Y la fábrica de la compañía cervecera Toluca en México. En aquella época, era muy normal que las compañías hicieran todo tipo de artículos para regalar. Lo que se imaginen. Hay muchísimos productos de compañía cervecera Toluca en México. Muchísimos. La verdad es que si tienen alguna de estas piezas en casa, cuídenla y presérvenla. A mí me ha llevado más de 20 años conseguir las piezas que les estoy enseñando. Por lo mismo que eran objetos de uso cotidiano. Lo cual, para mí, es fascinante. Porque hoy lo veo y para mí es arte. Es un pequeño instante de la historia de México. Es un pequeño testigo del pasado de nuestro país. Ojalá que esta aportación que estoy haciendo en este nuevo canal. Ayude a difundir lo que teníamos antes. Y que no se quede en el olvido. Que no se quede en la basura. Y que más coleccionistas salgan. Y que no les dé pena. Que enseñen sus colecciones. Sus objetos. Porque a fin de cuentas, cada objeto es un momento de la historia de nuestro país. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor, regálenme un like. Denle compartir. Y pues espero les haya gustado parte de mi colección de publicidad antigua. De verdad, para mí es muy importante difundir esto. Porque desde que colecciono desde muy pequeño, nunca he encontrado información sobre esto. Me he metido en internet, a libros. Incluso fui al Museo de la Cerveza en Toluca. Y no encontré información sobre varias piezas. Hay alguna que otra. Pero es algo como muy oculto entre los coleccionistas. Y para mí es muy importante difundir esto. Porque hay una iconografía, un diseño gráfico. Hay un imaginario mexicano impecable. Y es justo, es justo que esto se difunda. Que se conozca lo que se hacía en México antes. Y se aprecie, se valore. Pues muchas gracias por haber visto el video. Esperen mi próximo video de coleccionismo. Por favor, síganme. Allá abajo están mis redes sociales. Si me quieren dar algún comentario, algún mensaje, cualquier cosa, estoy al tanto. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.